Hola, esto es conversaciones con Sebastián Gagliani, episodio 28. Nuestro invitado de hoy es Leopoldo Ferguson. Leopoldo es un destacado economista que dicta clases en la Universidad de los Andes en Colombia. Sus áreas de especialización son economía política y desarrollo económico. Con él dialogaremos sobre estos temas. Hola, Leopoldo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Sebastián. Muy bien. Muy contento de estar contigo. Igualmente, igualmente. Un placer hablar con vos. Bueno, mira, para empezar, en general le pido a los académicos que más o menos cuenten un poco su trayectoria al principio para que una audiencia más amplia en Latinoamérica los conozca. O sea, ¿dónde estudiaste? ¿Dónde trabajás? ¿Sobre qué temas investigás? Claro que sí, Sebastián. Pues soy un economista colombiano. Hice mi grado de economía en la Universidad de los Andes. Allí también hice una maestría también en economía. Y después de trabajar un tiempo corto en el Banco Central de Colombia, en el Banco de la República, pasé a trabajar en la academia, nuevamente en la universidad a la que me ha graduado. Y desde ahí he estado siempre vinculado a la academia. Trabajé un tiempo en la Universidad de los Andes y después de eso me fui a hacer el doctorado en economía en MIT, que completé en el 2011. Y desde entonces regresé a mi alma mater a los Andes y he sido profesor en la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes desde entonces. Y ahorita tengo además la responsabilidad de dirigir nuestro centro de estudios, que se llama el CEDE, Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico. Eso es un poco mi trayectoria, así como formal, profesional y de formación. Y en cuanto a temas, yo estudio ampliamente lo que los economistas llamamos hoy en día economía política, aunque por supuesto la economía nació siendo economía política. Sí, perfecto. Pero por eso quiero decir toda esa suerte de intersecciones entre los asuntos políticos y la economía, cómo los incentivos y las formas en que organizamos nuestras instituciones políticas influyen en el devenir económico y viceversa. Y ambas líneas de dirección me interesan. He estudiado en particular un poco como los determinantes de la capacidad del Estado, que en algunos países, en particular en Colombia, se relaciona muy íntimamente con qué tan capaces son los Estados de prevenir el conflicto violento. Aunque ese, digamos, no es como el único ángulo del que estudio el Estado. De hecho, pues hay mucha gente estudiando el conflicto en Colombia. Mi énfasis tiene que ver más pensando en ese aspecto como de la relación entre Estado y ciudadanos y viendo el conflicto más como un síntoma de otros problemas políticos y económicos, más que como el problema que estudio en sí mismo. Y bueno, dentro de esa definición muy amplia, pues he, por supuesto, pues he explorado distintos temas que seguramente ya vendrá el momento de comentarlos, que te parezca interesante. Sí. Bien, antes de pasar un poco más a los temas en concreto, me gustaría hacer otra pregunta un poco más general, dado que el otro día surgió en un panel sobre cómo integrar más a los investigadores de economía, pero podría ser de otras disciplinas, que trabajan fuera de Estados Unidos, Inglaterra, digamos. Y ahí, a mí, lo que yo te quería preguntar es, si vos pensás que cuando, o sea, la actividad académica, desde un país como Colombia, es similar a la que harías en Estados Unidos, o estando en un país donde, digamos, hay muchísimos temas en los cuales se llaman muchas veces a economistas a participar del debate, es un poco distinto a lo que sería acá. Te dejo a vos. Yo no creo que sea idéntico, creo que hay diferencias, y diferencias que son tanto retos como oportunidades. Ahora, de todos modos, yo te lo digo desde una posición de relativo privilegio. Estoy en la periferia, pero estoy en el core de la periferia. Es decir, estoy en la periferia, pero estoy en una universidad mundialmente reconocida, a pesar de estar en Colombia y no estar, digamos, en los Estados Unidos. Entonces, pues también lo que te voy a decir, seguramente no aplica a otros lugares, y en otros lugares los retos son más fuertes que los que voy a mencionar. Pero entonces, yo no creo que es lo mismo en el sentido de que, para alguien que está, como yo he estado, digamos, comprometido con el trabajo académico, yo no he hecho los pasos por el servicio público que tú has hecho, Sebastián, me he resistido a esa tentación, pero sí, aún sin hacer ese paso, constantemente estoy, digamos, bombardeado de cosas que suceden en mi entorno, y frente a las cuales tengo un acceso posiblemente privilegiado, que me estimulan, por un lado, un montón de preguntas y cosas interesantes, pero que también, en ese mundillo académico estricto de estar tú, en tus investigaciones y tus publicaciones, en cierto sentido, te pueden desviar de esas preguntas más estrictas de la academia hacia más bien pensar en las demandas más urgentes, sociales y problemas de coyuntura. Yo creo que he logrado aprovechar lo bueno de eso, y mi área de investigación lo permite, en el sentido de que no los veo como dos cosas en conflicto, sino al contrario, es estimulante intelectualmente, es llamativo para mi investigación, y entonces no lo veo como dos cosas que entren en conflicto, digamos, la oportunidad y el afán de prestar un cierto servicio a mi entorno, no lo veo en conflicto con la estimulación intelectual que requiero en un trabajo estrictamente académico, pero puedo entender que en otras circunstancias alguien lo pudiera ver en conflicto, porque es que, sé yo, si me meto en la discusión sobre cuál es el problema político de la reforma tributaria al momento, dejo de pensar en los temas que me están ocupando del siguiente paper o la siguiente investigación para un journal. En mi caso los veo más complementarios, no solamente porque los temas en sí mismos son complementarios, sino también por un tema de equilibrio, la academia es un trabajo maravilloso, en donde yo siempre digo, no tenemos jefe, tenemos que rendir cuentas, pero no tenemos jefe, podemos estudiar lo que nos guste, pero tiene algunos costos, como que es un trabajo solitario, como que a veces puedes tener una crisis de relevancia en lo que estoy haciendo, lo leen unos cuantos especializados, pero cómo estoy impactando algo más directamente. Y el poder conectarte con la realidad no solamente es estimulante intelectualmente, sino que también te hace sentido de poder por lo menos ver algo que tiene algún feedback, algún retorno más inmediato. Retos, sin embargo, hay muchos, te imaginarás, pues digamos, hay menos plata para las investigaciones en países como los nuestros. Yo creo que de todos modos, si bien lo digo nuevamente, es de una posición de privilegio, la Universidad de Los Ángeles es reconocida, como son otras de las universidades top en Latinoamérica, es inevitable que, intencional o no intencionalmente, haya todavía en la profesión ciertos sesgos frente a ciertos grupos, y tiende a haber menos reconocimiento, consciente o inconsciente, frente a ciertas regiones del mundo, o ciertas instituciones, que si tú estuvieras en otro lugar. Entonces, pues también existen esos retos, pero yo no, digamos, no me quejo y siento que estoy de todos modos en una situación muy privilegiada, donde puedo gozar de casi que los beneficios de las dos cosas. Bueno, sí, yo estoy bastante de acuerdo con vos. Yo te digo, aún sacando las cuestiones de los incentivos y la organización de la profesión que mencionaste hacia el final de tu respuesta, si uno pudiese eliminar esos sesgos, aún así yo creo que las ventajas comparativas son distintas y que uno no debería aspirar a homogeneizar a la profesión. Y en parte porque los incentivos en el proceso de publicación hacen a la novedad académica, si querés, y muchas veces se deja de lado todo un cuerpo de la teoría que ya está sólidamente construido, pero que es muy útil para la política pública. Y alguien tiene que recordarlo en la sociedad, alguien tiene que llevar ese conocimiento al debate público todo el tiempo y seguramente sacar nuevas ideas de ese debate, como vos dijiste. Sí, creo que tienes razón y ahora, ahí hay un riesgo interesante que tú mencionas, yo creo que tenemos en efecto esa obligación los académicos y en particular los economistas de llevar estas cosas al debate público. Yo creo que, como te dije, mi respuesta puse mucho énfasis en cómo es estimulante intelectualmente para mí, en cierto sentido, en lo que yo aprendo de participar en eso y no solamente en lo que yo le doy o lo que yo instruyo al público sobre eso. Y es como una motivación explícita, creo que a veces nos equivocamos los académicos en general y tal vez los economistas entre los académicos los que más en abordar al público con esa posición un poco de ven, te explico lo que tú tienes que entender. Y muchas veces somos nosotros los que tenemos una enorme oportunidad de entender muchas cosas estudiando la realidad. Y entonces aportar sí, pero con esa humildad de aprender me parece que es muy importante y vuelve mucho más productivo el diálogo. Perfecto. Pero siguiendo en esta línea, mirá, una cosa que sobresale cuando uno mira tu trayectoria es que has escrito ya dos libros de texto, dos libros que sabés que he leído y que me gustan mucho. Uno sobre imposición óptima y el otro sobre política económica. Y un poco está relacionado a lo que hablábamos. Vos, por ejemplo, en el libro de imposición óptima contás a una audiencia qué sabemos que hemos aprendido sobre cómo un gobierno debe imponer a la sociedad. Y entonces esto siempre genera un gran debate en las sociedades. Y los ángulos desde los debates no siempre son los que tenemos el ángulo que tomamos los economistas. Entonces me gustaría que por ahí cuentes un poco cómo sería un esquema de imposición óptima y después podemos pasar de ahí a hablar un poco de la reforma tributaria en Colombia y lo que pasó. Claro, Sebastián. Sí, bueno, pues primero muchas gracias. Siempre te he agradecido mucho el valor que tú le has dado a ese par de libros que para mí son el resultado de mi docencia que la disfruto y le tengo mucho cariño y ambos han sido de nuevo libros que si bien presentan la teoría como lo que conocemos de todos modos me han permitido aprender también en el proceso de tratar de poner las cosas de una forma que sea interesante para los estudiantes. Pues mira yo creo que en estos temas de impuestos por supuesto hay un montón de discusiones todavía entre economistas entre economistas académicos y economistas más involucrados en la política pública que están tratando de aterrizar lo que deberíamos hacer idealmente con lo que además se puede hacer y es viable dadas las restricciones que enfrente una sociedad en términos de su capacidad administrativa restricciones políticas de grupos que no van a estar de acuerdo con alguna medida que podría ser eficiente pero que quizás no va a tener el apoyo social etcétera pese a todo eso creo que al menos en el caso colombiano hay un relativo consenso de las direcciones en las que uno se debería mover si quisiera tener un sistema tributario que es simultáneamente más justo y además más eficiente lo cual tenemos un poco como el paradójico beneficio de que a veces nuestros sistemas tributarios son tan malos que no tenemos ese dificilísimo trade off que tú a veces tienes en donde mira si quieres mejorar esto en términos de darle incentivos a las empresas va a estar muy bien pero vas a tener un costo en términos de distribución del ingreso y tienes que ver cómo lo compensas nosotros tenemos oportunidades de mejorar en ambas direcciones y entonces en particular tenemos la prevalencia de un sistema tributario que todavía carga mucho el esfuerzo fiscal sobre las empresas más que sobre las personas que en una sociedad que es bastante desigual y que tiene problemas de productividad no tiene mucho sentido tú quisieras más bien cobrarle proporcionalmente más a las personas y en cuanto mayores sus ingresos mayor los impuestos y alivanear la carga la carga de las empresas para que las empresas no tengan una traba a su a su pues a funcionamiento generación de empleo exploración inversión generación de oportunidades mejoras de su productividad etcétera luego así en términos muy amplios eso es uno de los principales problemas que tenemos ese digamos yo diría que es el problema más macro que hay pero luego hay un montón de problemas micro que tienen que ver con que no es solamente por ejemplo que le cobremos mucho a las empresas sino que a las empresas les cobramos de forma muy desigual entonces hay empresas que pagan muchísimos impuestos y otras muy poco como consecuencia de la acumulación a lo largo de muchos años de una serie de beneficios que obedecen una lógica clientelista de nuestra política entonces ahí se une nuevamente el tema de política y economía en donde muchos sectores poderosos políticamente han logrado capturar unos beneficios entonces tenemos una tasa que de yure es relativamente alta y acaba de subir al 35% pero de facto hay quienes pagan efectivamente casi que 0% de impuestos sobre el valor de sus utilidades y otros que pagan el 80% sobre el valor de sus utilidades entonces esa gran inequidad horizontal consecuencia de que el sistema político no ha logrado tramitar de una forma relativamente equitativa las dificultades y las presiones políticas sino que al contrario lo que ha sido es muy sensible a los intereses de unos y muy poco a los de otros es otro problema que hay dentro de esto entonces mucha carga a las empresas pero de forma muy desigual poca carga a las personas como consecuencia de todo esto un sistema tributario que no es eficiente y que además no es justo porque no redistribuye no logra que la distribución del ingreso posterior a impuestos mejore un poquito respecto de previo impuestos y yo sí creo que eso es una cosa importante obviamente hay un debate entre economistas sobre si nos deberíamos o no preocupar por la desigualdad pero a los niveles de desigualdad que tiene un país como Colombia y muchos otros de la región de Latinoamérica creo que la discusión ya se vuelve casi irrelevante es el electorado igual el que se preocupa o sea yo en ese sentido creo que o sea nosotros podemos discutir lo que querramos académicamente pero los votantes quieren bastante redistribución no solo en Latinoamérica en todas partes y lo que me parece a mí nosotros tenemos que hacer es tratar de influir en cómo eso se puede hacer al menor costo en términos de eficiencia o sea cómo lograrlo con la mayor eficiencia y lo que vos estás diciendo es un problema que tiene toda Latinoamérica que es que cuando se plantea esa cuestión de la desigualdad enseguida se piensa en cobrarle impuestos y además ineficientes a las empresas y no en cobrar un impuesto a los ingresos de las familias que sea obviamente con una tasa marginal creciente para alcanzar esa redistribución un poco estoy poniendo lo que vos dijiste en términos del debate entonces además vos planteás que bueno por cuestión de política de economía política además no hay equidad horizontal lo cual genera un montón de otras distorsiones entonces yendo a lo que discutíamos antes yo creo que ahí no son temas sencillos yo estuve en la política y me di cuenta que para muchísima gente un impuesto es un impuesto o sea entonces toda la discusión se da en la presión tributaria como una cosa agregada de cuándo está bien eso es el gasto público es una discusión distinta o sea obviamente vale la pena discutir también el nivel óptimo de gasto público o el nivel sostenible para no ser tan pretencioso pero me parece que a mí me gusta mucho tu libro y me gustan mucho esos esfuerzos porque tratan de divulgar estas cuestiones que de nuevo podemos revisarlas los economistas pero hoy día tenemos ciertos consensos de que hay ciertos sistemas tributarios que son mejores que otros y a los países están bastante lejos de ellos entonces dicho esto qué pasó en Colombia a mí me dio la impresión siguiéndolo de que era una reforma que iba en esta dirección apuntaba a mejorar el sistema tributario en esta dirección ampliando la base imponible en el consumo haciendo más progresivo o sea de nuevo ampliando la base imponible del impuesto a los ingresos de las familias que le iba a introducir progresividad y de repente empezaron las protestas eso no funcionó y las protestas terminaron una crisis muy profunda ¿qué pasó? Sí, de acuerdo pues mira yo creo que es muy importante tener en cuenta el contexto tanto el inmediato como el más general el más general es desde hace muchos años Colombia con muchísima dificultad para llegar a un acuerdo político en torno a los impuestos y un desgaste y una crisis de legitimidad sobre el Estado entonces la gente no solamente como tú dices para la gente un impuesto es un impuesto sino que una tremenda antipatía contra los impuestos entonces nadie le gusta pagar impuestos pero hay quienes en encuestas y tal contestan que son conscientes de que eso es parte de tu obligación ciudadana en Colombia no nos pasa eso desde hace mucho tiempo luego hay de larga de larga data ya un un cansancio una sensación de que el Estado no tiene legitimidad de que hay mucha corrupción etcétera que genera una resistencia eso no solo este gobierno sino muchos precios este gobierno previo a la pandemia no se movió en una dirección correcta en eso eso no lo podemos perder tampoco de vista el gobierno pasó no una sino dos leyes de reforma tributaria antes de la pandemia le tocó pasar dos porque la primera que pasó la tramitó mal en el Congreso la tumbaron la tuvieron que volver a presentar y era una reforma que contrario a la que tú dices que tenía buenos elementos era una reforma precisamente en la dirección que los economistas no tiene ningún sentido y en particular muchos la llamaron un colega mío lo llamó la ley de desfinanciamiento el gobierno le puso nombre ley financiamiento pero la llamó ley de desfinanciamiento porque lo que hizo fue introducir tantas exenciones precisamente a sectores distintos que tenían como te imaginarás mucho poder político que era más bien una ley de entregar regalos que una ley de organizar la casa y poner los impuestos razonables después entonces llega la pandemia que nos coge un poquito con la guardia baja porque veníamos de unas reformas tributarias que en vez de conseguir más recursos que se necesitaban lo que hicieron fue generar una erosión unos coladeros adicionales en nuestras fuentes de ingresos y el gobierno se pone un poco pilas a decir bueno qué vamos a hacer y se presenta una reforma que tenía muchos elementos positivos esta reforma a la que tú haces referencia del ministro Alberto Carrasquín ahora tenía muchos puntos positivos en el sentido de que como tú dices extendía la base de bienes a los que se les cobra impuestos lo cual tiende a ser razonable para reducir la evasión la complejidad tributaria en términos de administración puede tener efectos de desigualdad porque eso implica que digamos por ejemplo lo que tiene que ver con el IVA las personas relativamente pobres les estaban poniendo unos impuestos sobre unos bienes que antes estaban exentos y para las personas pobres por ejemplo los alimentos pesan más en su canasta de consumo que para los ricos seguro pero ahí te hago una pregunta ¿cuánto? porque eso en teoría es cierto pero con los niveles de informalidad que hay en Latinoamérica en la práctica ¿es muy efectivo ese efecto? o sea ¿termina impactando mucho en los hogares más pobres? yo creo que la respuesta sería sí y no por un lado sí porque me he dicho tienes razón que la informalidad es muy grande pero eso no y por lo tanto muchos de los cálculos que se hacen es si le pongo IVA a la canasta familiar muchos de los pobres no se van a ver tan afectados porque igual compran en mercados informales de tal forma que no están pagando de todos no se el IVA aunque se lo pongamos mientras que los ricos terminan pagando más porque sí compran en un supermercado formal y lo que sea ahora dicho eso eso es una comparación que es así sobre todo si miras en los consumos absolutos pero como proporción del ingreso de la persona sigue siendo cierto que le vas a hacer un daño o le vas a aumentar la carga a las personas relativamente pobres ahora esta reforma tenía previsto una compensación para esa persona entonces en ese sentido se decía miren esto va a ser progresivo va a afectar relativamente a los más ricos y va a alivianar la carga de las personas más pobres habrá unos por ahí en la mitad que solo verán el costo y no verán el beneficio no son suficientemente pobres para recibir una compensación pero sí van a ver cómo su canasta de consumo se encarece también estaba acompañada de un incremento en las tasas marginales de tributación sobre el ingreso también estaba haciendo algunos movimientos en la dirección de quitar exenciones que estamos hablando es deseable porque no son exenciones pensadas técnicamente para un sector estratégico que realmente va a ser muy importante para la economía o que estamos motivando porque tiene un montón de beneficios sociales que el mercado no reconoce pero queremos hacerle el nach de que produzca más si no son exenciones que obedecen a otras consideraciones hacia algunas cosas en esa dirección pero dicho todo esto nos podemos lamentar de que la gente y yo dije el país estaría mejor con esta reforma que sin esta reforma pero también dije desde el comienzo pero tiene unos problemas grandes y esos también no podemos lamentarnos y después sorprendernos de cómo reaccionó la economía y la sociedad y los problemas grandes que tuvo fueron uno en su trámite y otro en su fondo en el trámite el principal problema que tuvo es que digamos que el ministerio se contentó con que había hecho una reforma relativamente bien planteada la socializó con unos gremios pero no logró montar ni siquiera su propio partido político en la defensa de esa reforma ni siquiera el presidente y en un país tan presidencialista como Colombia ni si se necesita que el presidente esté montado el presidente fue el primero que empezó a darle la espalda a la reforma entonces tú no puedes plantear una reforma estructural importante con metas ambiciosas si no tienes todo el apoyo político detrás y era la oportunidad digamos las crisis como la que estamos viviendo por la pandemia suelen ser históricamente en Colombia en otros países según la teoría económica oportunidades para quizás pasar reformas difíciles pero para poderla pasar no simplemente que se dé como por generación espontánea tienes que lograr crear esa coalición política y el gobierno básicamente no lo hizo el ministerio no lo hizo tanto que ni el partido gobierno estuvo con él pero la segunda que fue la que se vio en las calles es que si bien es completamente cierto que esta es una reforma que en promedio era progresiva le tenía este aspecto por ejemplo de compensación a los más pobres por poner el IVA tenía la tasa progresiva de impuestos a la renta personal era poco progresiva entre los privilegiados de los privilegiados y eso en un contexto en el cual hay una crisis de legitimidad no es simplemente un aspecto de forma de decir bueno ya después veremos cómo hacemos para cobrar impuestos a los rentistas de capital agradezcan que ya le estamos cobrando impuestos a los que tienen salarios altos no porque los que tienen salarios relativamente altos dicen hombre pero yo soy el que siempre he estado pagando impuestos a mí no me queda fácil esconder mi plata y sin embargo veo que las personas que tienen como ingresos sobre todo rentas de capital y no del trabajo tienen unas tasas efectivas en Colombia que son mínimas y veo que los impuestos son relativamente progresivos a medida que vamos mirando las capas medias pero llegamos a los ricos de los ricos y pum cae la tasa efectiva y no solamente una tasa efectiva baja sino que tienen a su disposición un montón de trucos para poder dejar de pagar entonces ese mensaje le resta legitimidad a la reforma y eso no lo tuvo y hay un montón de ejemplos que tenían que ver como ejemplo con la tasa de impuestos a dividendos con el umbral como se planteó para el impuesto sobre el patrimonio con las medidas para controlar el mal uso de descuentos tributarios por parte de personas que son que parte de sus ingresos no vienen de rentas laborales que mandó ese mensaje por el lado de las personas y por el lado de otros privilegios también desmontaba unas exenciones pero no desmontaba las exenciones que este gobierno se ha inventado entonces yo decía tomando el pelo pues un chiste medio serio que esto era como lo de Nixon de he may be a son of a bitch but he's our son of a bitch entonces las exenciones son malas menos las que a mí me gustan ¿cierto? claro, claro eso en eso eso difícil ahí yo cuando estuve en Argentina y en el gobierno ¿no? y tuve que hacer una reforma tributaria vi que también muchos economistas toman esa posición ¿no? o sea aplican la teoría para las cosas que le gustan pero después cuando quieren una excepción que la teoría no la justifica dicen no pero si uno impone ese mercado el mercado desaparece como si eso no sale de ninguna teoría o sea pero bueno me imagino que es por interés digamos sí me imagino que es por interés y porque es un cierto compromiso político entonces no sé Duque le dio unas exenciones a los hoteles y entonces en Colombia estamos construyendo hoteles porque tienen un montón de exenciones y resulta que si quisiéramos promover el turismo que es en efecto un sector que puede ser muy interesante para un país como Colombia lo que nos hace falta no son camas sino mucha mayor capacitación en hospitality que la gente sepa hablar inglés que las vías sean buenas para poder viajar a lo largo del país que haya seguridad y no darle una plata a la unión de bancos y constructores de lobby que está detrás de esas exenciones para hoteles que son uno de los ejemplos paradigmáticos de unas exenciones mal justificadas y que después van y te dicen pero miren se construyeron los hoteles funcionaron y es como pues claro que construyeron los hoteles pero eso no es prueba de que funcionaron cuál es el costo de oportunidad de toda esa cantidad de plata que le dimos a estos hoteleros y la gente pues con rabia dijo hombre yo soy un asalariado estoy viviendo una pandemia sí en términos en términos colombianos soy un privilegiado porque puedo vivir de mi salario pero en términos absolutos soy una clase media baja internacional que apenas vive su salario y no tiene capacidad de ahorro mi esposa que trabajaba se quedó si trabajó en medio de la pandemia y me anuncian que me van a subir un poco los impuestos pero que no me preocupe que yo soy de los ricos de Colombia y al mismo tiempo veo que le siguen manteniendo la exención a la empresa tal y que además no le están poniendo impuesto a la renta de capital o que subió el umbral para el pago del impuesto de los dividendos etcétera etcétera entonces ese tema es muy importante y yo si veo como una cosa muy nociva y eso se conecta con mi preocupación con la desigualdad un empoderamiento del privilegio en estas sociedades tan desiguales no es solamente que seamos tan desiguales sino quienes están con privilegio no siempre obviamente hay mucha gente que si es consciente de ese privilegio y trata de ser corresponsable con eso pero hay un sector amplio de personas que están no solamente gozando de una situación privilegiada en esta sociedad sino muy empoderados y eso crea una rabia y fíjate que en el 2019 cuando estábamos teniendo protestas en Colombia un lema muy interesante de las protestas era que el privilegio no te nuble la empatía era una demanda por aquellos sectores y capas privilegiadas de este país que supremamente desigual al punto que tú tienes personas que viven con la calidad de vida del mejor lugar del mundo pero tienes la pobreza más absoluta pidiéndole oye somos parte de la sociedad que ese privilegio no te empañe la empatía entonces era como un reclamo pero también un reclamo que llamaba la cohesión social llega la pandemia llega el desespero llegan este tipo de señales en donde el privilegio está empoderado y ya tú ves un movimiento social que no es tan conciliador que ya no es que el privilegio no te nuble la empatía pero todos somos parte de esto sino ya es más contestatario y yo creo que pues hay que pellizcarse las personas que están con privilegio y decir como no desconozcan lo que tienen y no desconozcan lo impaciente que puede ponerse la gente cuando ve que no solamente tienen ese privilegio sino que lo defienden de forma un poco descarada entonces hacemos una reforma que supuestamente es progresiva pero le mantenemos el privilegio a estos y estos sectores pese a que realmente no lo merecen no tienen la necesidad que tienen muchos otros en esta coyuntura y eso a mí me parece que es un tema complejo complejo actualmente pero yo a ver digo creo que lo que decís es válido pero viendo en la tele las protestas daba la impresión de que había algo bastante político ¿no? o sea ah claro que no o sea no me da la impresión de que el trabajador que era afectado marginalmente por la reforma era el que estaba ahí tirando piedras no pero por supuesto claro por supuesto que esto es aprovechado políticamente por supuesto que parte de la razón por la cual le dieron la espada del ministro de Hacienda con la reforma pese a que tenía cosas positivas es el temor de una época preelectoral apoyar cobrar impuestos eso es un sí suide entonces pues por supuesto que eso juega un papel importante yo de hecho cuando salió la reforma advertí de estos riesgos me parecieron graves dije estos son dos pecados graves que no se haya logrado un consenso político y que no se esté que es como si progresivo pero progresivo en las capas medias medias altas y no en la punta a punta que es donde realmente tenemos que mandar el mensaje para ganar privilegio y abogué y de hecho trabajé directamente con congresistas a quienes con quienes tengo acceso a decirles me parece que si la reforma se puede mejorar hay que empujar duro por estas modificaciones y estas y estas yo fui de la línea de eso otros que dijeron yo no toco esa reforma yo no digo que la quiero mejorar porque quedo asociado a esa reforma que va a ser la reforma del desahogo del desespero de una pobreza y una desigualdad que ya existía y empeorada por la pandemia y no importa que haya cosas positivas la gente no lo va a ver se va a enfocar en lo negativo o simplemente va a pensar es impuestos no nos pongan impuestos a los mismos de siempre y punto y esos dijeron estratégicamente y políticamente opongámonos a la reforma tanto en el congreso como en las calles entonces por supuesto que hay una oposición y un manejo político del asunto pero esto no ocurre en el vacío o sea lo que sí me parece importante reconocer es que esto no ocurre en el vacío y que esa manipulación política encuentra encuentra un combustible rápido por razones que más bien nos corresponde entender me parece que no nos corresponde como lamentarnos de ay nos usaron esto políticamente sino haber anticipado que se iba a usar políticamente si no éramos inteligentes y que no podíamos cometer errores como decir bueno los asalariados van a pagar más impuestos y los rentistas de capital ya veremos en el futuro pues no en una sociedad con la desigualdad de Colombia creo que eso no tiene excusa y no es válido y en ese sentido yo entiendo los mensajes de la protesta también pero bueno finalmente creo que afectó a mucho a muchos países en América Latina que necesitan hacer reformas y que con la crisis del COVID aumentaron mucho sus niveles de deuda y están todavía más necesitados que antes de hacer reformas pero que tienen bastante temor de que se dispare algún tipo de conflicto social y creo que hay un problema básico que es que lo mencionamos ambos pero que para terminar el tema me gustaría dejarlo bien explícito que es que hacer una buena reforma implica bajar muchas tasas pero implica subir otras es muy poco probable que una mejora del sistema tributario solo se pueda hacer bajando bajando tasas y para eso hay que entender que no todos los impuestos son los mismos y eso es un punto que a mí parece sobre que los economistas tenemos que trabajar mucho y tratar de ayudar a entender esto porque si no se entiende eso solo va a haber reformas que hacen cosas que pueden bajar algo pero obviamente como todos los gobiernos tienen déficit no es muy viable esa estrategia no totalmente de acuerdo y esa labor en Colombia es una lástima que se avenían construyendo unos contextos unos consensos que todas estas dificultades pues las las han los han un poquito erosionado y tú tienes mucha razón en que esto genera un costo de largo plazo porque una vez es difícil hacer una reforma importante pues como tú dices se volvió difícil para otros países de Latinoamérica abordarlo pero se va a volver difícil para el futuro en Colombia abordarlo porque ya está este precedente y este temor y se vuelve como una criptonita a la que nadie se quiere a la que nadie se quiere acercar y sobre los consensos precisamente fíjate una de las cosas importantes y sencillas y que va en la dirección de tener un sistema más eficiente y también más justo es todo este tema de eliminar exenciones tener una tasa tributaria sobre las empresas más bien más baja pero más plana y que no sea que los hoteles y otros sectores tengan beneficios de eso se construyó un consenso porque venimos yo no sé hace cuánto tiempo los economistas mostrando cómo eso es problemático y en el público hay una cierta aceptación de eso y entre políticos también hay ya políticos que luchan explícitamente contra eso el gobierno hizo una comisión especial que constató que eso en efecto era un problema muy grave en Colombia y que hizo propuestas explícitas para acabar con eso ahora qué pasó después de que se cayó la reforma Carrasquilla se cayó el ministro además de caerse la reforma subió un nuevo ministro que llegó con una reforma mucho más pragmática que se pudiera pasar que va a tratar de hacer lucha contra la evasión y que va a recoger la mayoría de plata que es cierta porque la evasión ojalá la loren controlar pero no sabemos es difícil estimar cuánto va a caer pero la plata que es cierta es que decidió subir los impuestos sobre las empresas de hasta el 35% de tasa de tasa básica y esto con el apoyo de los empresarios y yo ahí sí digo eso me parece a mí una falsa generosidad los empresarios dijeron no asumamos nosotros los costos de la crisis y nosotros pagamos durante un tiempo 35% primero no lo asumen ellos lo asumen todo Colombia porque hay unos efectos de equilibrio general de que las empresas enfrenten situaciones más difíciles la dificultad en el ritmo de la recuperación la generación de empleo etcétera pero segundo es una generosidad que se asume muy asimétricamente y las empresas que tienen mayor poder político mayor peso político como veníamos hablando antes en Colombia terminan pagando tasas efectivas muy bajas luego ese 35% lo va a pagar es el nuevo emprendedor el que tiene una nueva idea el que quiere sacar adelante una nueva empresa el que está en un sector que no tiene beneficios luego es una generosidad que casi que la pagan otros no quienes están hoy con la vocería a decir nosotros lo pagamos y entonces es casi como si hubiera preferido subamos esto 35% y mantengamos el status quo ellos saben que ese 35% se va a revisar en un futuro porque es una tasa excesivamente alta y entonces postergamos la discusión que ya venía avanzada de quitemos exenciones y eso ahorita ya nadie habla de exenciones en Colombia entonces esas luchas pues hay que volverlas a meter en el debate público volver a insistir y hay luchas como esas que son interesantes que son justas que son eficientes que el público también las entiende y se sintoniza con ellas pero pues que digamos son varias batallas y entonces en el contexto de todas estas dificultades fíjate pues lo que está pasando es que estamos consolidando ese status quo en vez de cambiar pero estoy de acuerdo contigo que el daño es permanente y que Colombia necesita y tiene una gran oportunidad de tener un pacto fiscal más justo pero eso va a ser difícil y se requerirá yo insisto un presidente que esté comprometido a que ese es uno de sus principales objetivos y que llegue con ese objetivo cuando todavía tiene poder político cuando está en la luna de miel parlamentaria y que se apueste en eso y será una jugada muy inteligente porque hace eso el primer año y después tiene buenos recursos tiene una economía que funciona bien y bueno ya puede lidiar con los tiempos difíciles en que la gente ya le está mirando le está dando un poco la espalda si no este tipo de reformas es importante que los gobiernos las hagan apenas asumen cuando tienen el máximo capital político te llevo a tu otro libro fíjate quiero destacar que una de las cosas más lindas que le puede pasar a un investigador es trabajar en temas importantes y le estamos viendo que vos trabajaste en la cuestión del diseño impositivo y que es un tema muy importante que hace a la eficiencia y la equidad de la sociedad y que cuando no se alcanza en general no es porque los economistas no sabemos cómo mejorar un sistema tributario sino por cuestiones políticas y tu otro libro es sobre este tema sobre economía política y vos bien dijiste que la economía nació como economía política pero hoy lo que se llama economía política es un un fil que es más acotado en un sentido es mucho más técnico como toda la economía pero es más acotado en el sentido de que ahora suponemos que los gobiernos son un agente más que no necesariamente homogéneo pero que tiene problemas de agencia etcétera pero sí que tiene objetivos bien definidos y que también actúa racionalmente para alcanzarlos entonces en ese contexto ¿cuáles son las principales cuestiones que hoy estudia la economía política? bueno pues de todo y depende un poco si tú estás pensando en esta cercanía entre economía y política desde el punto de vista de los politólogos o de los economistas porque naturalmente esto genera esta interdisciplinaridad casi no puedo decir la palabra entonces pues casi que se volvió una cosa en la que lo que hacemos ahora es estudiar la economía política de entonces estudiamos de todo la economía política de la política comercial de la política fiscal de la política monetaria pero yo diría que tal vez el punto al que yo he estado más cercano es la economía política del desarrollo económico es decir pensar como estas el reconocer que no podemos aspirar a entender por qué unos países son más ricos que otros por qué unos países tienen mayor estabilidad que otros solo mirando sus condiciones económicas sino también tenemos que mirar cómo está organizada sus instituciones su sociedad sus instituciones políticas y un poquito de la mano con eso un tema en el que me estoy metiendo más recientemente la cercanía que también eso tiene con unas nociones un poco más culturales y de normas sociales que interactúan también con las normas formales esa digamos ha sido una de las áreas más pero hay algo que las unifica en algún sentido tenemos problemas de economía política porque de alguna forma tenemos costos de transacción o sea no podemos maximizar la torta y después repartirla tenemos problemas de commitment intertemporal si pudiésemos solucionar eso de alguna forma reduciríamos los problemas de economía política nos pondríamos de acuerdo en qué es lo óptimo y finalmente después sería una cuestión redistributiva ¿estás de acuerdo con eso? Sí yo creo que eso es un punto muy de fondo como tú sabes hay un trabajo de 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 por qué de por qué no tenemos un un teorema de cause político entonces para la audiencia que no sea economista pero el famoso teorema de cause que dice que si no tienes costos de transacción siempre puedes encontrar cómo llegar a un acuerdo que es eficiente maximiza la torta y luego te la repartes pero por las razones que tú dices Sebastián políticamente el equivalente político de ese teorema de cause es muy complejo porque cuando estamos preguntándonos por los temas políticos nos estamos preguntando por quién tiene el poder y cuando estamos preguntándonos por cuestiones de poder pues precisamente la cuestión es que podemos decir todo lo que queramos sobre cómo maximizamos la torta pero si después quién tiene el poder no quiere hacer la distribución que habíamos pactado pues no la va a hacer tenemos esos problemas de compromiso luego esa ausencia de problemas de compromiso que tú mencionas imposibilita el alcance de arreglos eficientes en todo momento y todo lugar y siempre estamos digamos un poco estancados con las soluciones imperfectas las que llamamos como de segundo mejor los economistas a veces y las que incorporan que tenemos que saber que habrá instituciones que tratan de mediar con esos problemas y esas instituciones según qué tan bien diseñadas mal diseñadas buenas malas sean qué tan bien interactúen también con las normas sociales y la cultura de los lugares van a lograr tener una torta más grande y mejor distribuida o una torta más pequeña y peor distribuida y ese digamos está como tú dices es uno de los está en el núcle de muchos de los problemas políticos y creo que está muy bien déjame que continúe lo que vos estás diciendo entonces del paper del resultado de Acemoglu es como un resultado binario o sea no lo tenemos podríamos tenerlo pero no lo tenemos pero después cuando miramos a las sociedades hay una cuestión de grado en cuanto a través de instituciones formales o informales podemos reducir esos problemas intertemporales y ahí me parece que es donde entra toda la cuestión de diseño institucional en el área de economía política exacto exacto dado que no lo tenemos nos estamos condenados a tener un mundo imperfecto en donde qué tan imperfecto es es función un poco de qué instituciones tenemos cómo reaccionan las personas y cómo actúan las personas dadas esas instituciones que le marcan un poco los incentivos a comportarse de una u otra manera y esa es un poco como la aproximación de la economía política y nos obliga a entender cómo funcionan los parlamentos cómo funcionan nos obliga a mirar la historia nos obliga a pensar históricamente qué ha determinado que tengamos las instituciones o la organización de la sociedad que tenemos y un poco agranda el ámbito de estudio a lo que estamos acostumbrados los economistas buena parte del siglo pasado bien si bien no es una institución es una organización el estado forma parte de quizás la principal organización de una sociedad y bueno junto con los mercados y y y vos has estudiado mucho en particular en el caso de Colombia donde el estado ha tenido desde sus orígenes problemas para consolidarse sobre todo el territorio es un es un caso importante sí entonces qué 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 reflexiones tenés de tu investigación sobre el problema de digamos los estados débiles o los estados que no logran consolidarse para el proceso de desarrollo sí ese es un tema que a mí me ha interesado mucho Sebastián yo digamos creo que hay varios problemas que enfrenta el estado colombiano y que algunos de ellos se transfieren con consecuencias distintas porque tal vez Colombia ha sido atípico en la prevalencia de la violencia pero con consecuencias distintas a otros lugares de América Latina uno de los problemas que nosotros tenemos yo creo es que en la raíz de la forma como está organizada nuestra sociedad hay una profunda desigualdad económica y política que algunos vinculan a nuestro pasado colonial por supuesto y que también tiene pues como sus dinámicas para su propia reproducción eso genera una dificultad para crear estado porque surgen una serie de círculos viciosos por un lado de situaciones en las cuales tú tienes un estado débil pero ese estado débil engendra su propia permanencia y por otro lado de intereses creados de intereses creados en querer mantener esa debilidad del estado porque te puedes aprovechar bien sea económica o política de esa debilidad del estado y yo he estudiado ambas cosas tú fuiste el primero que me hizo ver la digamos como la naturaleza hirzmaniana de un fenómeno que yo menciono bastante sobre el caso colombiano que es lo que yo llamo la trampa de la debilidad de los bienes públicos y es que estados que tienen una pobre provisión de bienes públicos no los proveen suficientemente o en todo el territorio los proveen con baja calidad y que además operan un entorno de bastante desigualdad tienden a perpetuar esa es difícil salir de esa situación y yo hablo de esta trampa como casi que un ciclo de retroalimentación muy sencillo donde si tú piensas el estado no te entrega a ti bienes públicos de calidad suficientes etcétera la reacción del sector privado es quien tenga suficientes recursos para hacerlo va a tratar de obtener eso de forma privada lo que tú me señalabas en un momento con pues con mucha pertinencia es como la noción esa de éxito de salida de Hirschman en las organizaciones y en los estados de que ante una falla institucional yo tengo la opción o de alzar mi voz y decir arreglen esto o de salirme y encontrar mi propia solución entonces si tú te sales y encuentras tu propia solución y en una sociedad desigual muchos pueden hacerlo porque hay bastantes personas con una cantidad importante de ingresos y no solamente eso sino que cuando la sociedad es desigual tú puedes conseguir servicios personal relativamente barato entonces piensa tú que el servicio que el estado no está dando es la seguridad pues tú puedes tener un un cerador privado en tu edificio en el caso más cotidiano o en el caso más perverso por ejemplo en Colombia los ejércitos privados de paramilitares y cosas de ese estilo entonces tú te provees eso privadamente y si te lo provees privadamente tú y precisamente el conjunto de personas que tienen ciertos recursos económicos y seguramente acceso político se acaban de desentender del problema político y del problema público ya no educan a sus hijos en el colegio público no tienen no dependen de la seguridad que les da la policía y entonces no les interesa pedirle al país que mejore su nivel de educación porque ellos no son no tienen velas en ese entierro como decimos coloquialmente acá y entonces se erosiona la demanda de ese bien público y si se erosiona la demanda del bien público pues se consolida la mala oferta entonces tienes como este círculo vicioso que se retroalimenta pero que muy fundamentalmente está fundado en una desigualdad política y una desigualdad económica clave la económica ya la mencioné para que esto suceda tiene que haber gente con recursos y personas con disposición a prestar esos servicios de forma relativamente barata ahí detrás como una desigualdad económica para que esto pueda funcionar es mucho más difícil agenciarte una educación privada de calidad es mucho más caro está limitado a unas élites más pequeñas en países más desarrollados en donde por supuesto también hay esto pero son élites más pequeñas que las que alcanzan a acceder a eso en países como los nuestros pero lo otro que es fundamental es la desigualdad política porque en este círculo vicioso queda excluido el que no pudo pagar la opción privada el que no tiene el celador en su edificio el que no pudo pagar una educación privada de calidad el que no tiene un club deportivo para tener un espacio para el esparcimiento ese quedó excluido y ese sí necesita la opción pública necesita los parques públicos el colegio público etcétera etcétera y el hecho de que la oferta pública no reaccione suficientemente a estas carencias es reflejo de una falla del sistema político de lograr que esas demandas de una población importante se traduzcan en realmente una provisión positiva del bien público entonces la desigualdad económica la desigualdad política está detrás de este problema yo creo que esto lo observamos en distinto grado en muchos países de la región luego esa es un área digamos eso es como una especie de trampa en la que estamos que es difícil de resolver no es imposible todo círculo vicioso tiene su versión virtuosa si pudiéramos mejorar la educación pública tal que mucha gente se empieza a meter y la aprecia entonces mucha gente tiene velas en el entierro y va a demandar que lo siga haciendo bien y entonces va a haber más demanda y entonces va a haber más oferta etcétera etcétera luego luego el esfuerzo es tratar de cambiar ese ese ciclo de reentonimentación negativo pero no positivo pero no es sencillo y el otro problema es cuando encima de todo esto hay quienes se benefician de la relativa debilidad del estado y esa es como otra área en donde pues he escrito varios trabajos argumentando como a veces resulta provechoso políticamente para ciertos grupos sobre todo políticamente para ciertos grupos aunque por supuesto también económicamente el contar con un estado que tiene capacidades limitadas y esas son como dos áreas grandes en las que en las que he trabajado pero paro ahí porque llevo mucho tiempo hablando no está está muy claro te hago continuando con lo que vos planteas se me ocurre hacerte una una pregunta que quizás no estés de acuerdo con mi visión pero es válido disentir también que es que hay como una visión ahora en la profesión que tiene mucho que ver con el trabajo de Asimovri Robinson de que el problema que vos describís yo estoy de acuerdo pero una vez que está ese problema dice bueno el problema es que las instituciones no son lo suficientemente inclusivas y si fuesen más inclusivas eso se mejoraría resolvería el problema por ejemplo habría más mejor educación en el caso que vos decías pero bueno habría que definir bien exactamente qué instituciones y qué quiere decir más inclusivo entonces a mí parece que a veces dada cierta nivel de desigualdad y cierta estructura económica que está por atrás de esa desigualdad eso puede llevar al populismo y como que eso no es una ventana que está en esa literatura entonces creo que es todavía más complejo el problema que en términos de su solución porque está claro que instituciones que no son inclusivas generan rentas y ahí aparece el otro problema que vos mencionabas el de rent-seeking de ese estado pero que profundizar la inclusión solamente puede llevar o hace más probable muchas veces no digo en todo el mundo pero con cierta desigualdad con cierta estructura económica por detrás de esa desigualdad el populismo que también ha sido terriblemente malo para el desarrollo económico sí yo estoy de acuerdo que el populismo lo que pasa es que a ver estoy de acuerdo que hay un riesgo fuerte sobre el populismo creo que además no solamente los países en desarrollo son presas de eso sino hemos visto como países desarrollados han tenido como ese backlash contra la democracia y defensa de unos populismos tanto de izquierda como de derecha que son muy dañinos y que posiblemente reflejan más que la naturaleza de las instituciones reflejan o seguramente o puede que sea en parte consecuencia de algo que las instituciones no han logrado hacer bien pero reflejan la incapacidad de tramitar unos conflictos sociales subyacentes que llegan a un punto de ebullición tal que la gente está dispuesta a buscar esas alternativas que seguramente son insostenibles y son dañinas por ahí debería haberte aclarado esto no me estoy refiriendo tanto a la cuestión política sino más al populismo económico al hecho de llevar a un nivel de redistribución que no es sostenible que termina después de unos años en algún esquema en el que la economía se estanca o en una crisis y ese es un caso muy interesante porque hay un contraste muy grande entre el caso argentino y el colombiano Argentina quizás es como el ejemplo en el cual ha habido muchas veces esos problemas de políticas fiscales insostenibles yo me estaba quejando de la tributación en Colombia pero poco a poco siempre más o menos logran equilibrar las cuentas aunque el sistema subyacente sea muy ineficiente por su estructuración pero no hay esos grandes defaults o no hay esa redistribución masiva y hay distintas teorías como tal vez tú sabes Robinson por ejemplo plantea que hay un problema similar subyacente desigualdad de demandas sociales que en Colombia lo tramitamos a punta o hemos sido exitosos de tramitarlo a punta de clientelismo de darle un poquito de beneficios aquí y allá a unos grupos políticamente claves mientras que en la Argentina ha explotado en estos periodos de populismo y una redistribución insostenible es muy interesante la pregunta de por qué eso ha pasado en Argentina y no ha pasado en Colombia siendo que en muchas otras dimensiones somos países típicamente latinoamericanos y similares en otras cosas y cuáles son los costos y beneficios de cada uno de esos dos approaches porque tú puedes ver seguramente muy tangiblemente los costos enormes de esas políticas insostenibles redistributivas por el lado de Colombia también se ve muy tangiblemente los costos de de ese de ese approach como como de no resolver del todo los problemas y ir agravando ciertos problemas estructurales aunque nunca lleguemos a ese punto de ebullición o de crisis macroeconómica por insostenibilidad tan grande también habrá que ver qué pasa hacia el futuro porque Colombia pues se ha siempre sentido muy orgulloso de su manejo muy prudente de la política fiscal y macroeconómica pero pero eso no está dado y habrá que ver qué pasa hacia el futuro sí bueno por eso me parece que de nuevo hay toda una cuestión de grados y por ahí Colombia no tiene bastante menos inclusión de 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 la población en la decisión de las políticas y Argentina tiene mucho entonces cada elección genera incentivos podemos hacer políticas o al menos hacia ciertos partidos con un horizonte temporal más corto hacer políticas inconsistentes Colombia no pero eso como vos bien planteás puede cambiar y también puede cambiar como resultado de algunos cambios institucionales como o simplemente porque va cambiando la sociedad y creo que el caso de Chile es bien interesante porque durante 30 40 años logró un manejo muy racional de la política económica pero que no hacía suficiente redistribución para lo que quería la sociedad y que hoy está emergiendo y y no no parece que esos cambios son marginales bueno ok nos ponemos de acuerdo entonces y ahora vamos a subir dos o tres puntos el gasto dos o tres puntos el impuesto parece que cuando hace eclosión hace eclosión por algo más grande sí lo cual es es malo no es como algo que no la sociedad no pudo manejar contractualmente mejor sí tienes razón y hay fenómenos nuevos y y estamos en un entorno también de información muy distinto pues fíjate que otro tema que yo he estudiado es este tema de las protestas sociales y al menos desde desde la primavera árabe está la pregunta de si con los nuevos sistemas de de información y tal la impaciencia de la gente con respecto a las demandas sociales es es mayor y la capacidad de movilización y coordinación de de sus movimientos es más alto y entonces ese gradualismo podría ser más difícil otros dicen no pues protestas hay desde 1848 y las de los 48 se extendieron igual de rápido que las de la primavera árabe y pues claro que usamos Facebook si tenemos que protestar pero si no lo tuviéramos hubiésemos utilizado algo más mi trabajo sobre eso mirando una muestra amplia de países lo que sugiere es que en efecto cosas como Facebook han facilitado muchísimo las protestas pero no parecen haber sido exitosas en que esas protestas se traduzcan en cambios políticos significativos en mejoras en los índices de democracia o en cambios en los regímenes políticos o incluso en mayor participación política en otras formas y no simplemente las que tienen que ver con la protesta o el estar online hay ejemplos por supuesto como en Italia donde algunos movimientos online se volvieron movimientos offline pero cuando tú lo miras para una muestra amplia de países ese descontento social no siempre ha encontrado por lo menos por ahora no parece tan claro que siempre haya encontrado la manera de canalizarse a algo a otra forma de movimientos y a otra forma de transformaciones y eso puede generar inestabilidad puede generar demandas de políticas insostenibles puede generar conflicto social puede generar erosión incluso de normas de normas más como sociales de convivencia luego eso también es un tema interesante para mirar bueno Leopoldo te agradezco mucho la charla ha sido muy rica un placer hablar con vos y seguimos en contacto seguro que sí Sebastián muy interesante conversar contigo y espero que en efecto sigamos hablando intercambiando ideas bye